Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre Por eso, cuando nosotros somos adoptados, somos elegidos, escogidos, apartados Diga conmigo, soy apartado Dios apartó a Jeremia antes del principio, antes de la fundación del mundo Dios separó a Jeremia, diga conmigo, Dios lo separó Cuando Dios separa a Jeremia, en la vida de Jeremia hay cuatro principios que se empiezan a desatar Diga conmigo, cuatro principios El primer principio que ve Jeremia, es que cuando Dios lo coge, cuando Dios lo elige Cuando Dios lo marca, algo empieza a suceder Diga conmigo, yo fui elegido, vamos, levante su dedo profético Y diga, yo fui elegido, yo fui marcado por el eterno Dios Hay algo que usted tiene que entender, que usted no dijo que lo eligiera A usted lo eligieron primero Lo que Dios hizo con Jeremia, es que Dios le dio, le capacitó Diga conmigo, Dios capacitó Levante su mano y diga conmigo, Dios también me capacitó a mí Vamos, levante su mano y diga, Dios me capacitó Hay algo que a mí me impresiona de Dios Y es que Dios es tan capaz, que a un incapaz lo hace capaz Hay algo que Dios está haciendo contigo Y es que hay gente que se va a quedar sorprendida De la forma como Dios te está usando Ellos están diciendo, Dios me puede usar mejor que él Ellos están diciendo, tú no calificas Pero tú tienes que entender que usted lo calificó el cielo Hay gente que se van a sorprender contigo Porque tú no tienes instituto bíblico Pero en el cielo a ti te capacita Hay gente que se va a quedar impresionada Hay gente que se va a quedar impresionada con la revelación que tú tienes Y donde la buscaste, no la busqué En el cielo a mí me la dieron Lo segundo que sucede con Jeremia Es que Dios cree en él Vamos, diga conmigo, Dios cree en mí Vamos, diga conmigo, Dios cree en mí Vamos, diga, Dios cree en mí Algo que sucede, escucha esto Y es que cuando Dios cree en ti Dios te dice, estás listo, vete Cuando estás listo Dios te dice, cuando Dios cree en ti Dios te dice, estás listo Te puedes ir, vete Ay, ya, 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 ya La gente aquí no ha llegado Lo voy a hacer llegar Estás listo, te puedes ir Porque el fabricante sabe lo que creo Ahora, a mí me parece Verá Jeremia, escucha Esto no lo dice, pero a mí me parece esto Jeremia se devuelve Le dice, ven acá Necesito hablar contigo Fulana me está criticando Te dije que te fuera, tranquilo Pero ven acá, espérate, espérate, espérate Pero es que allá afuera hay unos mortales Que me quieren matar Porque aquellos están viendo algo en mí Que tú colocaste Pero ellos no creen en lo que En lo que yo tengo No Yo te dije, Jeremia Yo te dije algo a ti Yo te dije a ti que yo te capacité Yo te dije a ti que yo A mí no me importa lo que crea fulano A mí no me importa lo que crea la suegra Yo te capacité Yo creé Prepárense Prepárense Porque muchos se van a llenar de envidia Otros se van a llenar del diablo Otros te van a pisar el pie Pero Dios Como quiera Dios cree en ti Como quiera Dios Si ya Dios creyó en ti A mí no me importa que la suegra no me quiera en casa Si Dios creyó Si ya Dios creyó en ti Lo que Dios está esperando Es que lo próximo que ya Dios habló suceda sobre tu vida Yo le vengo a decir a alguien Prepárate Porque lo próximo que Dios habló de ti Va a suceder Alguien diga conmigo Dos principios y terminamos Dios se encarga de tu destino Diga conmigo Dios se encarga de mi destino Anderson te tengo noticias Cuando Dios te eligió Automáticamente Dios escribió Y destinó tu destino Dios preparó tu destino Antes de que usted encuentre algo Antes de que usted vea algo terminado O algo que ya empezó Cuando usted está viendo algo Que está empezando En el cielo está diciendo Yo lo estoy viendo terminado Hay gente que te ve empezando hoy Hay gente que te ve empezando Que no sabes nada Hay gente que te ve que estás apenas subiendo Creciendo Pero en el cielo Dios está mirando Y diciéndome A mí me impresiona tu forma de predicar Hay otros que te dicen Tú no sabes predicar Pero en el cielo Escucha esto En el cielo Dios está diciendo Estoy viendo que cuando tú caminas Las multitudes se levantan Hay gente Hay gente Hay gente que no sabe Hay gente que te critica Porque no saben quién tú eres Ellos no saben cuál es tu destino Ellos no saben que tu destino Dice que aunque estés atrás Dios te va a poner adelante Aunque estés abajo Dios te va a poner arriba Hay gente que no conoce Alguien levante su mano Y diga con violencia Mi destino será profético Amiga Tu destino será profético Tu destino se... Los cuartos que Dios hace Es que Dios se encargará Dios se va a asegurar Cuando tú eres élite O cuando tú eres ciber La aerolínea se va a asegurar Amiga De que tú llegues A tu destino A mí me gusta Cuando los vuelos a veces se atrasan Porque yo siento Que una noche antes No dormí bien Y cuando se atrasa el vuelo Yo me llevo a un hotel Cinco estrellas Me invitan a pericar A un país Me meten en un hotel Muy bonito Pero en el hotel Que me meto en la bolina Mejor Dios se encarga De tu destino Dios permitió Cada levantamiento Para cuando llegues A tu destino Entonces él te puede decir Welcome En tuyo Bienvenido eres No importa lo que sucedió Cuando iniciaste Lo extraordinario Es quien te llamó Alguien diga lo creo Algo impresionante Y es que Dios marca Diga conmigo Dios marca mi destino Pero cuando Dios Marca tu destino Dios también marca tu llegada No parece que tú No me escuchó Dios marca Diga conmigo Dios marca mi destino Y también Dios Marca mi llegada Por eso Cuando hablamos Del capítulo 12 Donde acabamos de leer El capítulo 12 Lo conocemos Lo sabemos De memoria Pero este capítulo Abre un enlace profético Diga conmigo Abre un enlace profético Porque este capítulo Cuando se formuló Dios formuló Esta palabra Diga conmigo Dios formuló Una palabra A mi me impresiona Porque cuando usted Ve al médico El médico Formula una receta Y cuando el médico Formula una receta El médico Está formulando algo Para que te haga bien Pero Dios No es para que te haga bien Dios es para sanar Y para hacer Todo lo que tengas que hacer A mi me impresiona Porque dice que En el principio Dice el capítulo 12 Dios llamó a Abraham Dios le dijo Dice el rey Navalera Sal de tu tierra De tu parentela De la casa de tu padre De la tierra que te mostraré Algo impresionante Como lo acabamos de leer En la reina Valera Pero a mi me impresiona Esto en el original Porque en el original Dios le dice Vete de ti mismo Hay una palabra hebrea Titulada Llamada Lejeleja Profetice Y diga conmigo Lejeleja Vuelva a Hebreo Y diga conmigo Lejeleja Repítelo Vamos Vuelva a Hebreo Vuelva a Hebreo Y diga lejeleja La palabra lejeleja ¿Qué significa? La palabra lejeleja Dios le está diciendo Sal primero De ti mismo Lo que Dios Hace Es que cuando Dios Te elige Cuando Dios Te capacita Cuando Dios Te escoge Lo segundo Que Dios Hace Diga conmigo Lo segundo Que Dios Hace Es que Dios Lo que quiere Es que yo sea Sanado Primero Vamos Repita y diga Conmigo Que Dios Diga que yo Sea sanado Primero Porque Dios Sabe Dios conoce Tu destino Dios conoce A donde vas a llegar Por eso Dios Quiere que tu Estés sano Primero Por eso Por eso La palabra Lejeleja Viene del Hebreo Vete de ti mismo Sal de ti mismo Diga conmigo Voy a salir de mi mismo Lo que Dios Está haciendo Amberso Lo que Dios Está haciendo Pastora Es que Dios Está Primeramente Transformando La mente De Abraham Levante su mano Derecha Y diga conmigo Lo primero Que Dios Hizo conmigo Levante la mano Esto es profético Diga lo primero Que Dios Tiene que hacer Conmigo Es transformar Mi mente ¿Por qué Transformar su mente? Dice Segunda de Corintios Capítulo 11 Verso 13 Pero temo Que así como La serpiente Con astucia Engañó a Eva Nuestro Sentido O nuestro Entendimiento Sean como Diga conmigo Sean extraviado Y sinceramente Dice Pablo Yo temo esto Vamos Diga conmigo Pablo tuvo miedo Repita Diga Pablo Tuvo miedo ¿Por qué Pablo tuvo miedo? Porque Pablo Sabe Que la serpiente Engañó a Eva ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Engañó a Eva ¿Qué fue lo que Le engañó? Fue el sentimiento La palabra sentido Viene de la palabra Griega Noema Diga conmigo Noema Y la palabra Noema Es percepción Es propósito Inteligencia Y voluntad Lo que Dios Lo que Dios Lo que Dios Lo que el diablo Hizo Fue que le Engañó a Eva Lo que el diablo Hizo Fue que le Transformó La mentalidad A Eva Cuando el diablo Le cambia La mentalidad Le cambió Noema Noema Diga conmigo Le cambió Noema Le cambió El propósito Le cambió La inteligencia Y le cambió La voluntad Vamos Levanten su mano Que le voy a profetizar A partir de este día El noema De Dios Viene para tu vida Amiga Yo le vengo A profetizar A alguien Hoy Que el noema De Dios La inteligencia Del cielo Viene para tu vida Hoy le vengo A decir Amiga Hoy le vengo A decir A los jóvenes De la casa ¿Dónde están Los jóvenes ¿Dónde están Los jóvenes ¿Dónde están Los jóvenes ¿Dónde están Los jóvenes Hoy le vengo A ver Los jóvenes Párense Por favor Los jóvenes Pónganse De pie Hoy le vengo A profetizar A cada joven A cada joven No, no Estoy viendo Como diez jóvenes Parados Los demás Están sentados Le voy a profetizar A cada joven Levanten su mano Hoy el noema De Dios Se te revela Para tu vida Hoy el noema Del cielo Se revela Para tu vida Hay profetas Yo no entiendo Yo no entiendo El noema De Dios Se revela Para tu vida Estoy profetizando Que viene Revelación 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 Avanzala Avanzala Estoy profetizando Sobre tu vida Que hoy el noema Se te va a abrir Profeta ¿Qué sucede Cuando se me abre El noema? Vamos Pregúntame ¿Qué sucede? Vamos Perdón Pregúntame ¿Qué sucede? Cuando se te abre El noema En ti Se van a decodificar Código No Usted parece Que no me está Entendiendo A José Se le abrió El noema Y por eso Le dijo Al faraón Lo que Significaba El sueño Y por eso El faraón Dijo No hay nadie Como tu Estoy profetizando Que los jóvenes De la casa En todo Colón No habrá uno Como tu Diga conmigo Cuando se te abre El noema Cuando se te abre El noema Se te abre La Repelación ¿Qué sucede Cuando tengo El noema Cerrado? Jóvenes Jóvenes ¿Qué sucede Cuando el noema Está cerrado? Quiero exaltar Esta palabra Sobre cada joven ¿Qué sucede Cuando el noema Está cerrado? Cuando el noema Está cerrado Escucha esto Abraham tenía El noema Cerrado Cuando el noema Está cerrado No hay revelación De la palabra No hay revelación Del cielo Lo que esto Quiere decir Que cuando tu Tienes el noema Cerrado Diga conmigo Todo está cerrado Vamos Yo quiero Bien entrar A los jóvenes De la casa Diga conmigo Todo está cerrado Cuando Jesús Está caminando Con los discípulos Los discípulos Están caminando Con él Jesús Le dijo A los discípulos Una palabra Pero dice Pero dice la Biblia Que la palabra No se le fue entendida A los discípulos Pero dice Que la Biblia Que Jesús Le abrió El entendimiento Inmediatamente Ellos entendieron Vamos Diga conmigo Ellos entendieron La palabra Ellos entendieron La palabra Levante su mano Pueblo Que le voy a profetizar Yo declaro Como profeta De Dios Que se abre El noema De Dios Hoy para tu vida Cuando se abre El noema Hay entendimiento Empresarial Estoy profetizando Que de esta casa Saldrán empresarios Más Ya Maiga 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 Estoy profetizando Sobre tu vida Que hoy el noema Se te va a liberar Donde Dios Pondrá Conocimiento Mayor Sobre ti Lo que estaba Cerrado Hoy sea Alguien diga Yo lo creo 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 Hoy el noema Que estaba bloqueado En tu vida Hoy se abre Hoy se desbloquea No parece que No me escucho Hoy se desbloquea Diga hoy se desbloquea Vamos suelta Diga hoy se desbloquea Cuando Dios Le habla el noema A Abraham Dios se lo abrió En un momento Donde Abraham Iba caminando Toda una ciudad Todo un desierto Y Abraham Abraham iba caminando Con su padre Iba caminando Con su primo Iba caminando Con su esposa Usted conoce la historia Abraham iba caminando Y estaba en una ciudad Escucha esto Cuando Abraham Está en aquella ciudad Dice la Biblia Que en aquella ciudad Su padre murió Diga conmigo Murió el padre de Abraham Abraham se sentía solo Abraham se sentía deprimido Abraham se sentía Que todo lo había perdido Pero yo quiero Que usted entienda algo Hay momentos en su vida Que Dios Te va a abrir El noema Diga Bate su mano Y diga En esta noche Dios me va a abrir El noema Hay momentos en su vida Donde Dios Le va a abrir El noema Cuando Dios Le abre el noema A alguien Cuando Dios Le abre el noema Usted se dará cuenta Que había gente Como usted Que eran la gente Que no eran indicadas Para que andaran Como usted Era la gente Menos indicada Para que vieran Tu proceso Porque luego del proceso Se va a activar El propósito Luego del propósito Usted empezará a ver Que cada palabra Que salió de la boca De Dios Se va a cumplir Por eso Tare se murió ¿Qué significa Tare? En el original Tare significa El que te oprime Aquel que te detiene Aquel que te limita Aquel que no te deja avanzar Todo lo que no te deja avanzar Hoy Dios Lo va a quitar De tu vida Todo aquello Que te detiene Hoy Dios Se lo va a llevar Toda la gente Impulipulcrita Que está a tu lado Hoy Dios La va a quitar Alguien dígame Por favor Toda la gente Que no creen en ti La gente Que no te deja avanzar La gente Que te retiene La gente Que te aguanta Hoy Dios La va a mover ¿Por qué usted cree Que cuando usted es gol Usted solamente Es sentado Alante Porque te separan De gente Wow Te separan De gente Que dieron 100 dólares Por un boleto Te separan De gente Que tienen La mentalidad No agradable Para tu sentarte Al lado de ellos Dios le dijo Te bendeciré Y eres bendición En el original Dice Automáticamente Al que tu toques Será bendecido ¿Qué tiene este sentido? El sentido Tiene Que Dios Te va a juntar Con gente Que están a tu nivel Dios te va a poner A hablar con gente Que están Diga conmigo Que están a mi nivel Dios saca a Abraham De su tierra Y de su parentela Dios lo saca De la casa de su padre Cuando Dios saca a Abraham De la tierra De su padre Dios está haciendo Terminar Y con esta escena Diga conmigo Dios está haciendo Algo profético En esta escena Porque la palabra Parentela La palabra en el original Que viene de un conjunto De casa Viene un conjunto De ardea Diga conmigo Ardea Lo que Dios está haciendo Con esto Es que es lo mismo Que le pasó a Jesús Jesús donde vivía Jesús le llamaban Jesús de Nazaret ¿Por qué? Porque vivía En una ardea Jesús vivía En una ardea Donde había familias Diga conmigo Familias Habían grupos De familia Habían vecinos Que lo vieron crecer Habían gente Que vieron Cómo él es Cómo trabajaba Jesús Habían gente Que sabían Que Jesús era hijo De José y de María El que José el carpintero Y María la prima De Cruzita En la vecina En la esquina Del barrio Y la gente decía Pero ven acá No podemos entender esto Estamos en un conjunto De familia Número uno Estamos en una parentela De familia En una ardea Y de repente Alguien dice De aquí no va a salir Nadie Tú no estás viendo La calle Como está Tú no estás viendo La gente Como es El otro dice Yo creo que va a salir Alguien Yo vi un tipo Allí El hijo de José Yo vi que le pasó Al lado un paralítico Y el paralítico Empezó a caminar El otro dijo Yo no creo eso Pero yo le vengo A decir a alguien De la casa Dónde está la gente De la casa Que hay gente Que se va a quedar Con la boca abierta Porque ellos vieron Que tu parentela Que tu casa Y que tu familia Ellos vieron la crisis Ellos vieron el sistema Ellos vieron la pobreza Lo que ellos no vieron Es que el mismo Que te escogió El mismo Que te eligió El mismo Que te llamó Él preparó Tu destino No importa De donde saliste Lo importante A donde vas a llegar No importa Como empezó Tu año Lo extraordinario Es como va a terminar Yo estoy declarando Que tu año Va a terminar En gloria Alguien Dígame Por favor Tu año Va a terminar De la mejor manera Ay profeta Mi año Terminó en crisis Mi año Empezó mal A mi no me importa Como empezó Tu año Lo extraordinario Es como tu año Va a terminar Tu año Terminará Bendecido Tu año Va a terminar En gloria Alista tu ropa Porque lo mejor De Dios viene Lo mejor Diga conmigo Viene ¿Qué hace Abraham? Diga conmigo ¿Qué hace Abraham? Dios empieza a hacer Tres cosas Con la vida de Abraham Diga conmigo Tres cosas Quiero que usted Agarre esto Porque esto Le va a cambiar La vida Diga Diga conmigo Tres cosas Pastor Moisés Lo primero que Dios hace Es que Dios lo pone a dormir Y lo pone a soñar ¿Qué Dios hace? Dios lo pone a dormir Y lo pone a soñar ¿Qué Dios hace? ¿Pero qué sucede? Agarre esto Luego que Abraham Ya no está con su padre Dios lo pone a soñar Y lo pone Hay gente Diariamente Que quiere matar tu sueño Ellos no quieren que tú duermas Porque cuando tú duermes Automáticamente Entras en un enlace De soñar No, usted no me está entendiendo Cuando usted sueña Esto no quiere decir Que usted está roncando Soñar no significa Ir a dormir en la cama Soñar significa Soñar lo que ayer no tuviste Soñando y creyendo Que lo vas a tener hoy Dios pone a Abraham a soñar A mí me parece ver a Dios Diciendo Quiero que sueñen Y Abraham empieza a soñar En lo que ya Dios le había dicho A mí no me importa Cómo el diablo Quiso matar tu sueño Yo le vengo a decir A alguien Alguien soñador de la casa Alguien que empezó Soñando en algo grande A mujeres que empezaron Soñando que Dios Iba a libertar a tus hijos Que Dios iba a sanar Que Dios iba a libertar A tu esposo A tu esposa Y de repente alguien vino Y te dijo Ellos no van a hacer nada Ese sueño murió Hoy le vengo a decir A alguien No pares de soñar En grande No pares de soñar En esa casa No pares de soñar En ese carro No pares de soñar Por tus hijos No pares de soñar Por tu ministerio Hay varón Que Dios no me usa No importa No pares de soñar Porque Dios te va a usar No pares de soñar Porque las empresas Más grandes Están en tus manos Están en tus sueños Dios lo pone a soñar Para que él siga soñando En grande Lo segundo que Dios hace Es que Dios lo saca De la tienda Y lo lleva afuera Diga conmigo Lo lleva afuera Dios lo pone A contar estrellas Dios lo pone Diga conmigo Dios lo pone A contar estrellas A mí me parece Habrán parado En la calle Contando las estrellas Eran más Dicen los sabios Que era aproximadamente 12 o 1 o 2 de la tarde A esta hora Los calles son Pero Habrán estaba contando 1, 2, 3, 4, 5 millones 10 millones Viene un primo Y dice Primo ¿Qué tú estás contando? Yo no veo nada Habrán le dice Primo Váyese de ahí Que yo estoy ocupado 7 millones 10 millones 20 millones 30 millones Y viene otro ¿Qué tú estás haciendo? Vete Que tú no me entiendes Yo estoy haciendo algo Que a mí me dijeron Que mir Y yo lo estoy viendo 7, 7, 700 millones 900 millones ¿Qué está sucediendo? Habrán está loco O está viejo No está viejo Ni está loco Lo que pasa es Que cuando entras Que cuando entras a un nuevo nivel Ya no estás en un nivel De cola Estás en un nivel De cabeza Cuando entras a un nuevo nivel Hay algo Hay algo Que se va a revelar Para ti Y es que usted Empezará a ver cosas Que otros No la pueden ver Aleluya Cuando usted se releve A otro nivel Usted empezará A entrar A donde nadie Ha podido entrar Gente Viéndote Amigo gol Perfeta ¿Por qué? Porque cuando usted Está en gol Usted no está viendo Lo que otros Atrás están viendo Porque hay algo Que se revela A usted A su vida Y es que a usted Se le revela A lo mejor A usted Se le revela Pues mejor comida A usted Su billete Su boleto Lo de otro Es de papel Y este Es platificado Diga conmigo Platificado Yo tengo muchos Boletos en mi casa Lo meto en agua Y no pasa nada Tengo otro De clase económica Lo meto en agua Y se quedan ahí mismo Porque todo Diga conmigo Viene algo Platificado Para mi vida Vamos levante su mano Y diga Viene algo Platificado Para mi vida Yo no sé Cuanto están creyendo Pero a partir De este día Hay gente Que se va a sorprender Contigo De la misma iglesia De la misma casa Se van a sorprender Contigo Porque usted Va a empezar A ver el carro Que otros No pudieron ver Usted empezará A ver la casa Que otros A partir de este día Usted no va a pagar Marriendo Porque usted Va a empezar A ver con sus ojos Lo que ya en el cielo Dios dijo Que iba a ser Lo que en el cielo Se estableció Diga conmigo Ya viene Lo último Que Dios hizo Es que cuando Te colocas En un nuevo nivel Diga conmigo Caminaré Bajo cielos abiertos Diga bajo cielos abiertos Profetícelo conmigo Y diga cielos abiertos Abraham Abraham fue un hombre Que habitó Y caminó En el desierto Y algo impresionante De esto Pastora Es que en el desierto Abraham hizo cosas Que otros No pudieron hacer Otros en las ciudades No pudieron hacer Lo que Abraham hizo En el desierto Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Otros en las ciudades No pudieron hacer Lo que Abraham hizo En el desierto Pregúntame Que Abraham hizo En el desierto Abraham En el desierto Abraham Nunca murió Sus zapatos Seguían igual o mejor Esto para gente Que todo 2017 Vivieron tiempos de desierto Hoy el desierto Fue la fórmula Que Dios utilizó Para colocarte A un nuevo nivel Pregúntame 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 Porque Porque en el desierto Abraham Tuvo habilidades Diga conmigo Habilidades En el desierto Abraham Tenía tiendas Y en la tienda Que todo el mundo Tenía Abraham Tenía casa La gente Tenía casa Dormía en su casa Comía en su casa Abraham También tenía su casa Pero Abraham No dormía en la casa Dormía en tienda Perdón Dormía en tienda La gente Iba a buscar a Abraham A la casa Y no la encontraba ¿Dónde estaba Abraham? En la tienda ¿Dónde estaba? ¿Qué significa tienda? Que es una tienda Una tienda Lo que preparan Un campamento Y lo ponen Y ya Y el día del campamento La alma Y el día que se va El campamento La sierra Así mismo pasaba Abraham Tenía la habilidad Que cuando Dios Le hablaba Y le decía Muévete Él agarraba Su tienda La ponía En su cartucho Y le decía A la mujer Vámonos Que nos vamos De aquí Dios me habló Y Abraham Se movía Dios le hablaba A Abraham Siempre En un tiempo Determinado Y Abraham Siempre obedecía Cuando Dios Le hablaba Yo le vengo A decir a alguien Que a partir De este día Dios Te va a empezar A hablar Y usted va a empezar A ver resultados De lo que Dios Hablaba A tu vida Usted va a empezar A ver resultados Porque usted Tiene la habilidad Diga conmigo La habilidad De escuchar A Dios En el desierto Hizo otra cosa Diga conmigo Otra cosa Esto violentó Mi vida Porque en el desierto Todo el mundo Tenía cisterna Todo el mundo Tenía pluma Tenía llave Para el agua Pero Abraham Nunca hizo una cisterna Cisterna Significa Atraso Cisterna Significa Agua estancada Cisterna Significa Donde todo Se estanca Hoy Hoy Dios Te va a sacar Del estancamiento Hoy Dios Te va a sacar Del atraso Hoy Dios Te va a sacar De atrás Alguien lo cree Alguien lo cree Alguien lo cree Hoy Dios Te va a sacar Y te va a poner Donde tu perteneces Estar Que hizo Abraham Pregúntame Abraham hizo esto En medio del desierto Nunca hizo un hoyo Abraham hacía Pozo Diga conmigo Pozo Que es un pozo Donde hay agua Pero el agua No se le echa El agua viene De abajo El agua viene De abajo Hacia arriba Diga conmigo De abajo Hacia arriba Lo que esto Quiere decir Que donde otros Morían Abraham Abraham tenía La habilidad Para sobrevivir Yo le vengo A decir a alguien Hoy Que donde otros Mueren Tu no vas a morir Donde otros Fracasan Tu no vas a fracasar Donde otros No ven su sueño Cumplir Los sueños tuyos Se van a lograr Donde otros No pueden levantarse Usted caminará Por arriba De cualquier circunstancia Donde otros No pueden ver La mano de Dios Usted la verá Donde otros No pudieron ver Puertas abiertas A usted la puerta No tendrá que tocarla Porque la puerta Se va a abrir Donde otros Tienen que llamar Para que lo agende Tu agenda Se abrirá Sola Ay 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 Donde otros Tienen que hacer fuerza Usted no tocará Un solo dedo Automáticamente La gracia Te abrirá El enlace profético A partir Ay 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 Escucha esto Escucha esto El enlace profético Trae conexión Yo no sé Cuántos Cuántos levantan Su mano Y dicen Yo creo Que para este tiempo Viene un tiempo De conexión Y aquí Abraham Terminó la escena Díganme Cuando terminó La escena Vio al sol Con toda estrella Dios le habló Y Abraham dice Yo quiero Darte una ofrenda ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo que Abraham Nunca había visto Escucha esto Nunca había visto En su vida ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Pero tenía la palabra Tenía la palabra Pero no había visto El cumplimiento De esa palabra Abraham le preguntó A Dios Ok Ya tú me has hablado Ya yo no soy civil Ahora yo soy gol Yo soy élite Yo estoy en un nivel Para ver Pero ahora ¿Cómo ese nivel Se activa? Diga conmigo ¿Cómo ese nivel Se activa? ¿Cómo Abraham Lo activó? Abraham lo activó De la siguiente manera Abraham dijo Yo te voy a traer Una ofrenda Pero Dios le dijo Espérate No te muevas Yo no quiero Que tú me traigas Una ofrenda Yo quiero pedirte Una ofrenda ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Porque hay cosas En ti que se van A habilitar Y no cuando usted Dice Sino cuando Dios Te lo pide Y yo estoy creyendo Que a partir De esta noche Hay muchos De ustedes Que se le van A empezar a activar Lo que estaba En el reino Hay muchos De ustedes Yo me sorprendí En días pasos Porque el pastor Ha pichado tal lugar Ha ido tal lugar Ha pichado tal lugar Ha pichado tal naciones Yo creo ¿Dónde están los hijos De la casa? Yo creo que los hijos De la casa Lo van a pisar La agenda Que estaba cerrada Se va a abrir Donde tus hijos No pudieron pisar Usted va a pisar Donde tus padres No pudieron entrar Usted va a entrar Alguien diga Esto es para mí Alguien diga Para ti De esta noche Yo entro Es el reino Tuyo El poder Es tuya Es la gloria Por siempre Amén